Señora, sí, usted, dama de casa, ¿cuántas veces se ha preguntado en dónde estará mi marido, a qué horas llegará? ¿Por qué no me habla? Pensándole usted, hemos creado radiolocalizador, mensa eléctrica, marcaje personal. No solo su marido recibirá el mensaje, sino una descarga de 400 voltios. Miguel, ya vámonos. Ya son las 8 de la noche y mi mujer no tarda en mandarme un VIP. Ay, ay, no me digas que te da miedo que te manden un VIP. ¿Ya ves? Ya me lo mandó. Seguramente este hombre regresará a su casa de inmediato. Gracias a Mensa Electric, marcaje personal. Miguel, ya me voy, ya no puedo más. La siguiente descarga es de 800 voltios. Efectivamente, cada 15 minutos la descarga aumentará a 400 voltios. Su esposo jamás llegará tarde. Gracias a Mensa Electric, marcaje personal. Infeliz. Chiquita, chiquita, no, ya, ya no mandes otro. Ya, ya estoy aquí, mira, estoy aquí. Ya lo mandé. ¡No, no! Radio localizador, Mensa Electric, marcaje personal. Su esposo jamás llegará tarde. ¡Qué pasa! ¡Ay, ay, ay! Nuestro mundo en la actualidad es muy difícil y duro de pelar. Pero mejor hágame un trajabo y tómalo con muy buen humor. La hora pico. ¡Siéntese, por favor! La hora pico. ¡Al modo de ser penecita! La hora pico. ¡Le va a gustar la hora pico! ¡Todo va a empezar! La hora pico. ¡Le pones sabor! La hora pico. ¡Apóges en el sillón! La hora pico. ¡Se le va a devolver! La hora pico. ¡Qué buen regidor! Buenas noches y bienvenidos a La Hora Pico, el único programa que no contiene fenilpropanolamina. Amigos, muy buenas noches. Gracias por estar hoy con nosotros. Y hoy, como todos los jueves, tenemos un invitado muy especial. El señor Pablo Montero. Buenas noches, pues, estoy muy contento de estar aquí en la hora pico y gracias por la invitación. No, pues, gracias a ti por venir. Oye, Pablo, lo primero que queremos es que... Que me abrazas muy fuerte. A mí también. Y a mí. A mí me ha quedado con tanta belleza. Permiso. Esperando a la escuela de su camerino. Y los ganó, los fueron estos. No, no, no. Momento, momento. La única ganó la fui yo. Porque lo que usted estaba en la escuela del camerino ya estaba adentro con él. Me daba ni yo. Ay, ay, ay. Bueno, amigos, vamos a ver lo que sigue. Mejor. Lo que sigue. Lo que sigue. Lo que sigue. Espere, a ver, a ver, con permiso. Aguecando el ala, por favor. Háganse para allá usted, vamos. Órale. ¿Cómo ven? Buenas, este... ¿Me puede atender, por favor? Sí, cómo no. Sí. ¿Para quién? A ver, ¿para quién qué? El autógrafo. ¿Autógrafo? Es Pablo Montero. ¿Pablo Montero? ¿A poco? Es Pablo Montero. ¿En serio, Pablo Montero? Sí. No, no, no. ¿De veras es Pablo Montero? Sí, es Pablo Montero. Bueno, ¿y quién es Pablo Montero? Es cantante de ranchero. Me suena, me suena. Uy, que si le suena lo pone como camote. Bueno, pues su motivo ha detener para mirarlo, parejota. Pero aquí el joven está cometiendo un ilícito gravoso que amerita una sanción administrativa de carácter económico. O sea, una mordida. ¿Me quiere decir qué delito cometí? Bueno, mire, mi joven, en primer lugar está usted interrumpiendo la circulación peatonal. El reglamento es muy claro. Está prohibido hacer bolitas en vía pública. Digo, mi parejota, porque así nació, hecho bonita, ¿verdad? Parejita. Le están pidiendo autógrafos. Bueno, mire, le pidieron lo que sea, pero su licencia, por favor. No, no es justo. No, no soy justo, soy Poncho. Poncho, abríle para servirle. Digo que no es justo que las autoridades se esfuerzan en mejorar y usted... No, 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 a ver, a ver, ya no me andan tirando choros mareadores telenovelescos, por favor. Ahora, ¿quiere actuar? Pues actuando, ¿verdad? Este, saque su carterita, va, guardadito. Digo, ay, de lo que le pagan una sorjuanita, un doscientón y... Se acabó. Espérenme, por favor. Claro que sí. ¿Sí? Ya, ya fue a hacer la vaca. Pues Pablo Montero no está cometiendo ningún intracción. Sí, pero ya fue a hacer la cooperancia con los cuatro. Ahora sí. Ya, grave, grave. Oiga, mi joven, ¿y aquí esta camioneta tan bonita es suya? Sí, es mía. Pues fíjese que, ¿qué cree que le faltan calcomanías y pago de tenencia? Las calcomanías se deben, pues, conservar por lo menos unos cinco años. ¿Cómo que cinco años? Sí. Si esta camioneta es de este año. Pues, estupendo, mi joven. Así que, este, pues, se me ha hecho, digo, una hojita nueva aquí a mi reglamento, ¿no? Uy, además, está mal estacionada. Otro, pues, otro doscientón más. Órale, ya, ni le hace falta ni le estorba. Mire, oficial, estamos grabando una telenovela. Aquí está el permiso de la delegación. ¿Eh? Ya, no se va, ha hecho un quinientón. No le pasa nada, mi joven, usted tiene mucha lana. Estamos grabando. Estamos pasando en red nacional. Ay, no, eh. ¿Se está transmitiendo en vivo en todo el país? Claro que sí. ¿En serio? A ver, quiero mandarle un saludo a mi jefa. Este jefa, luego me pongo la del Puebla con el gasto, ¿eh? Oiga, no le mande saludos a su jefecita. Mejor mándele saludos a su jefe, que lo está viendo por ahí. ¿A mi jefe? ¿A mi papá? ¿A mi jefe de la policía? A su jefe. ¿Vio que la transacción? Todo, todo lo vio. ¿Vio cuando usted me empezó a ofrecer dinero? Si usted me pidió a mí. Pareja, creo que ya sabían que todo México se entere. Mire, este... No, no, no. Espere, estamos actuando. Es una telenovela. Pareja, me pongo la del Puebla. Gracias, Puebla. Cien varitos. Es una telenovela, ¿eh? ¡Parecota! Dile a mi mamá que no le va a dar el gasto esta semana. ¡Parecota! 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 Por ahí me dicen que un caballo anda pastando Cerca, muy cerca de donde está mi pradera Dicen que le echa miraditas a mi yegua No vaya haciendo que las eche bajo tierra Ya regresó morena ingrata el que esperabas Diste la gente que ya me andabas cambiando Que algún caballo se sentía el rey de tu estado Que busqué cuernos pa' que pueda recoñarlos Por eso traigo escandalera desde anoche Por eso traigo tamborazo desde ayer Para que sepan los caballos y los mulos Que sigues siendo nada más del mismo rey Por eso traigo escandalera desde anoche Por eso traigo tamborazo desde ayer Para que sepa todo el pueblo que en tu alma Sigue viviendo, sigue estando el mismo rey Gracias, muchas gracias Ay, Pablo, cántase a luego, luego Siento una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Ay, quiero todo contigo, Pablo Mira, mi reina, muy bien sabes que yo no puedo Mi corazón y mis zonas aledañas Pertenecen por entero a mi amor La única rosa Rosa celeste Ay, que dolor Pablo, Pablo, mi amor Tu vida está en peligro Por vida de Dios, huye, mi amor, huye ¿Qué? ¿Acaso me cayó Hacienda? Algo peor Pancho, el mazacote Temido forajero de todo el pueblo Se acaba de fugar del puente grandote Y dice que se las vas a pagar todas, mi amor Yo no le tengo miedo a Naiden Ahí viene Pancho, el mazacote ¡Pancho, los mariachis! Vamos, hagamos como si no pasa nada Estoy en este nervioso Morena, por orden, ya no te quita tu rincro, mago ¿Qué pasó, Ramona? ¡Cantinaro! ¿Le puedo servir en algo, señor mazacote? De nada No eres mi tipo No, me refiero que ¿Qué va a tomar el señor? Mira Dame un mazacote especial Con todo ¿Con todo? ¡Con todo! ¡Qué noites! Bueno, pero no se enoje El señor mazacote En el acto ¡Cantaro! ¿Qué pasa? ¡Uy! Melodita es como de 250 y mecas con partícula suspendida A ver, ¿quién es aquí el más gallo? Yo soy el más gallo ¿Me podías despertar mañana a las 8? Es hora de que tú y yo hablemos Rosa celeste será mía Cueste lo que me cueste Cochino, degenerado, depravado, pervertido ¿Qué? ¿Ya lo conocías? Eso tenemos que resolverlo como los hombres Mire, yo por Rosa celeste soy capaz de todo Bien, jugaremos el futuro de ella con una partida De cartas ¿A qué le es? Está bueno Pero que conste que a mí los juegos de azar no me gustan Nada más los he practicado Es más, no tengo la más mínima experiencia en esto Cuidado, amor ¿El mazacote lo que tiene de idiota? ¿Lo tiene de idiota? Gracias, amor, por tus consejos Mazacote Parte ¿Qué haces, idiota? Pues me dijiste parte, ¿no? Y además recuerda Que el que gane se queda con Rosa celeste Primero me quedo con Pablo A quedarme contigo Acabemos con esto de una vez Los dos no cabemos en el mismo pueblo Pues si te pusieras a dieta A lo mejor sí cabríamos Mejor juguemos Reparte Abre par de jotos Pues si ya abrieron Pero vamos con el juego Dime qué tienes Tengo póker Cuatro haces Lo siento, mazacote Has perdido No tan a prisa, Pablito Yo tengo cinco haces Gané Qué póker Cinco haces Haces trampa Ay, míralo Pero este tiene más cartas Que una oficina de correos Tramposo ¿Qué? Espérate Híjole Creo que se nos pasó la mano No, pues ya acabamos Mejor vámonos al foro de juntos Ahí está César Ébora A ver cuántos dejó y vos él Ah, mejor al derecho de nacer ¿No? Pues creo que aquí les quitamos El derecho de vivir Ya, ni madre Este es un breve informativo del Noti Pico Muy buenas noches La pregunta que le hago hoy es la siguiente ¿Usted cree que para que México sea un país destacado Se deben prohibir los tacos? Los que estén por el sí Llamen a este teléfono Los que estén por el no Y los que estén por el que me importa Ni llamen Porque mire usted Esta mañana nos cortaron los otros dos Y se confirma que este año Mire usted Sí será de 12 meses Esto Por la liberación de Mayito Y escuche usted lo que le voy a contar Ahora los reos para escaparse Tendrán que pagar impuesto Ayer hubo una fuga Pero déjeme le digo Que la fuga fue masiva Lo que no dice la nota Si será del 15% Y esto es en la opinión de Pepinillo Origen Bueno, pues yo quiero hablar de este chico Que se acaba de escapar de la cárcel ¿Cómo se atreve a salir sin avisarle a nadie? ¿Qué tal si llega de improviso a su casa Y no hay comida preparada? Ay, y luego de beige Eso ya no se usa ¿Cómo ves Carmen de beige? Y luego sin bañarse Ay, que siempre salgan presentables Así se llaman chapo Se llamen chepo, chipo O chepa la bola, tú El león Nunca se les ha escapado ningún paisano, tú Nunca Y una mala noticia Se cayó, mire usted Uno de los puentes más largos El puente que iba a haber Del 17 al 21 de marzo Con esta noticia Los burócratas estarán de jeta Y este es el cierre de la votación A la pregunta que le hice hoy ¿Cree usted que para que México Sea un país destacado Se deben prohibir los tacos? El 100% dice que no Y mire usted El 0% dice que sí Y el otro 0% No dijo nada Porque no hay teléfonos Se recibieron 10 mil llamadas Contantes y sonantes Sobre todo sonantes Porque la operadora Tiene catarro Y se está suene y suena Eso es todo Los dejo en la hora pico Y ya picados Me quedo yo también Muy buenas Acuérdate, vamos a Taradota Ay, voy corriendo Además de cabellecita Que eres una estupidísima ¿Para qué venimos? ¿Y nos pueden llevar la medicina a domicilio? ¿Sí? ¿Y dejar de ver al preciosísimo Dependiente? Ay, no Acuérdate, no Queremos rollos de papel para el baño Mira usted, para el toalete Sí Y unos jabones También para el toalete? No, los jabones sí son para la cara limpia. Es uno supositorio. ¿De cuál le doy? Pues mira como el humo que tienes ahí. ¿Eh? Lo siento, ese es el extinguidor. ¡Ay, qué pena! ¡Vámonos! ¡Ay, yo sí quería ese! ¡Es por calenturienta vieja! ¡Ese está menos adecuado! ¡A los mojolotes! ¡Anímate, güerito, sale barato al vestido! Mira, también tengo pantalones, aunque no los ves por aquí, pero también tengo. ¡Lleve los vestidos de Corea, de Corea, mayor! No quiere usted para su vieja, aunque sea para su esposa. No, Flores, no vendo, vendo vestidos. ¿No quiere vestidos? ¿Eh? ¿Ya le ha echado el ojo este vestido? Así le... ¿Pero cuánto vale? Pero con ganas de vender. Este, bueno, pues es para ti, mira, 150 pesos, ¿eh? ¿150 pesos? Estarás tan chulo, güey. No, 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 no. Entonces digo besos, danero, rupias, marmaja, lana, hasta. Ok, ok. ¿Eh? ¿No te gusta, eh? No, pues es que 150 pesos. ¡Qué chiflón te hizo tu mamá, mano! ¿Qué pasó, qué pasó? Bueno, mira, te los dejo en 100 besos nada más para persinarme, ¿ah? ¿Usted se persina con 100 pesos? Pues cambia de religión, mano. A mí me persinan gratis. ¿100 pesos por un vestido? Ten en cuenta que nacimos en cueros. En cueros, en cueros. No, no es un despilfarro, es un despilfarro. Porque a mí, aparte, veme bien, veme bien, la verdad, la verdad. Necesitar, necesitar, pues la verdad no. No, pues no vendo segundas, te lo vendo, de veras, mira, te lo doy en 75 pesos. Es lo menos. Bueno, bueno, ¿para cuánto te gusta a ti este vestido? ¿Cuánto te llevas? Pues la verdad, la verdad, sí como 30 pesos y no dolas. ¿30 pesos por un vestido? ¿Sabes qué? Mejor, prefiero regalarte el vestido. Ah, bueno, pero es que quería dos. Oye, no pides, espérate, no, no. ¿Cómo, cómo, cómo? Así son todos los mexicanos, pide y pide por todos lados y luego no quieran bajar. No, no, critica a los mexicanos, porque la inflación está janija. ¿Qué inflación? Ni qué nada. No, no, no. Andas flexa tú. Luego te voy a tener que andar presionando así brasieras y calzones. Ahí bajo mañana por ellos. No, vea, vea. No, mami, mire, mire. ¿Qué? Estas te las dejaba. No. Policía, me anda enfureando. Aquí está... ¡Policía! ¡Policía! Ya me robaste. Híjole, qué mal me siento. Qué resaca traigo. Ya no vuelvo a tomar. Qué mal me siento. ¿Y esta rubia? ¿De dónde salió? ¿De dónde saqué esta rubia? Mi esposa me va a matar. Y mis hijos, qué ejemplo les estoy dando. Date por muerto. En mi casa y con otra vieja. Mi mujer me va a colgar. Tengo que sacar a esta vieja de aquí. Tengo que sacar a esta vieja de aquí. Ya sé. ¡No! ¡No! Papi, ¿qué te pareció el nuevo color de mi mami? ¿Verdad que se ve mejor de rubia? Pablo, queremos todo el elenco que nos digas cómo te sentiste haciendo sketches. Sí. Sí. Pues fíjate que nunca había hecho comedia y me sentí muy, muy contento y es una nueva experiencia. Me gustó. Pero lo que más me gustó fue la zarandeada de este. ¡No! Oye, Pablo, qué buena onda. La verdad, qué buena onda de haber estado aquí en la hora pico. Es tu casa. Regresa cuando quieras. Sí, sí. Gracias. Cuando quieran, pues si quieren invitarme nuevamente, voy a estar aquí. Gracias. Gracias. Bueno, ¿Pablito clavó un calvito? No. ¿Clavito pavó un pablito? No, 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 no. No olviden que tenemos una cita la próxima semana aquí en... La hora pico. ¡Bien! 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 Nuestro mundo en la actualidad es muy difícil y duro de pelar. Pero mejor hágame un gran favor y tómalo con muy buen humor. La hora pico. Siéntese, por favor. La hora pico. Háblate en el sillón. La hora pico. ¡Qué buen reventón! Chales. Tengo mucho miedo con eso de la extradición del Sergio Andrade. Tengo miedo de que lo pongan aquí conmigo en la celda. Si es que yo no sé cantar. Aunque sí me gusta andar con el pelo suelto, irá.